El estelazo. Aquí estaba figurando la ventanita, pero la gente le dice el estelazo. La policía le puso es que es con esterol. La casa es con esterol. Yo hace 22 años que tengo este negocio aquí. Empecé con una librita de papas y comencé a hacer buñuelitos, empanadas, papas. Y así fomentando la producción. Yo vengo de Concepción, Antioquia. Cuando nosotros llegamos era bien, pero después se prendieron las guerras. Todo eso nos tocaba serrarnos, porque venía la gente hasta allá abajo a dar balas. Eso nos pasaba las balas por encima, por todas partes. Yo me levanto a las 5 y media de la mañana. Empiezo, abro el chuzo para las 7, 7 y media. Para que todo el mundo pregunten por el estelazo. Todo el mundo dice, vaya que el sasone. El sasone, que yo aliño bien las cosas, todo. Pues aquí, de ese saber, lo han aprendido todas mis hijas, porque ellas han trabajado toda la vida conmigo. Ellas siguieron la traición. Ellas me mandan a mí. Yo sí he fiado, pero me han quedado muy mal. Ellas me han quedado viendo hasta la conciencia. Esto es tradicional acá, porque nosotros hemos vivido, se puede decir, de esto. Llegué hace 44 años de San José de la Montaña, y en el barrio llevo actualmente 27 años. Lo que hace que estoy acá, se le ha visto el cambio en muchos aspectos. En muchas calles que nos ha tocado arreglar. La punta de convites, con la ayuda del municipio que nos daba material, y nosotros poníamos mano de obra. Con mucho gusto. Nosotros poníamos la mano de obra, y a punta de convites de sancochos, de todo, sacamos adelante muchas obras. Hace ocho años comencé porque hice un curso de panadería en el Sena, y comencé acá. Y luego ya las cosas se fueron cambiando, y ya ahora no es panadería, sino tienda en general. Pequenita, pero grande entre las grandes. Me levanto saltando 20 para las 5, me voy a caminar por ahí dos o tres veces en semana. Me vengo para acá, a las 7 y media. Tengo abierto todo el día, hasta las 7 y media de la noche. El barrio, yo diría que es lo mejor para vivir. Cada cual defendemos lo nuestro, pero este barrio, a pesar de que tuvo una época dura, el tiempo de la violencia, pero en el momento es muy bueno para vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!